Música Incluso después de todo el que ha pasado, curiosamente, el estalo sigue siendo mi santuario. Música Hemos estado aquí por cuatro años, y esto no se parece nada a nuestro lugar. No se trata de nosotros, se trata de nuestras familias. Le hemos mandado todo el dinero que tenemos, esto ya no tiene vida. ¿Qué quieres? Me quiero ir a la casa. ¿Y yo qué? Oye, hijo. No, ¿no crees que ya basta? Lo siento. Vamos. Hijo, en tiempos malos, mantén la cara siempre en alto. Todo estará bien en su debido tiempo. Ella era mucho para ti, de todas maneras. Hijo, en tiempos malos. Jackson Lewis, bright and pretty thing. No far behind, number eight sounds now. Losing in for the finish, there's Lewis into steam. It's a finish, one for the bus, folks. ¿Y eso? ¿Zu財no? Losing in for the finish, one for the day you make me question the message. Me pregunto si con un peso como este puedo mantener la cabeza en alto. No puedo hacerlo. Sí, puedes. Mira, cógelo, que vaya más de lado, y tíralo bien de lado. No lo hice. No puedo hacerlo. Pero, ¿por qué no lo intentas otra vez? Este tipo de vida no es para todos, pero no se trata de nosotros. Lo hacemos por la familia. Dale. Voy a hacerlo otra vez. ¡Lo hice! Bien, te lo dije. Gracias, papá. Todo en esta habitación, esta ciudad, me recuerda lo que he perdido. Memorias. Solo memorias quedan. Nada es real. Yo no puedo más. Ya he terminado con este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Papi, ¿por qué no podemos ir a casa? Cuando me casé con tu mamá, le hice una promesa ante Dios, que la amaría y la cuidaría por siempre, sin importar nada. Irnos de México ha sido lo más difícil que he tenido que hacer, pero me valió la pena. Yo no sé si puedo hacer una promesa así. Te conozco, hijo. Y sé que si amaras a alguien lo suficiente, sí podrías. ¿Por qué? Descansa, hijo. Está bien, papi. Quiero. Te quiero mucho, Julito. Buenas noches. Buenas noches. Incluso después de todo el caepasado, curiosamente, el estalo sigue siendo mi santuario. Todo lo que puedo hacer es seguir adelante. No. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!